... Muy buenos días a todos, bienvenidos a Estar Bien, vuestro programa de salud y bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho, el aumento de la obesidad en nuestro país. Irónicamente los españoles consumimos menos calorías que hace 20 años, pero nuestra tasa de obesidad ha aumentado. ¿Cómo es posible que ocurra esto? En unos minutos vamos a desvelar las conclusiones a las que ha llegado el estudio DRECE y que básicamente apunta al sedentarismo como la principal causa por la que se sufre este problema. Antes, os recordamos que estamos esperando vuestros comentarios en Facebook y por supuesto en estarbien.com. Comenzamos. Analizamos las claves para ser feliz. La obesidad no depende solo de la alimentación. Nos colamos en una clase de tango, el baile más apasionado y elegante. Te damos la solución para ir perfecta al final del día sin pasar por casa. Hacemos un repaso a la trayectoria profesional del gran diseñador Yves Saint-Logain. Detectar y tratar precozmente la dislexia es básico para evitar futuros problemas. Aunque actualmente consumimos menos calorías que hace 20 años, la obesidad sigue aumentando. Te contamos por qué. La población adulta española ingiere una medida de 2.542 calorías diarias, 250 calorías menos que hace dos décadas. Sin embargo, la tasa de obesidad en este periodo ha aumentado entre un 17 y un 21%. Parece que la alimentación tiene algún factor importante, que ahora lo manifestaré. Pero sobre todo yo creo que va a ser el sedentarismo que tenga en esta balanza un peso más específico. Yo creo que cualquiera de nosotros reconoce que cada vez estamos más tiempo sentados en el ordenador, pero además con las redes sociales, nuestros hijos, con ordenadores, con sistemas que no nos facilitan para nada la vida activa, salvo que te apuntes expresamente a ir a un gimnasio. Así lo recoge el estudio DRECE. Aún así la famosa dieta mediterránea es cosa de los años 60 y es que en estos últimos 20 años la dieta no ha cambiado mucho. En los últimos años también ha crecido el consumo de frutas y pescado, especialmente a partir de los 50. El aceite de oliva es un elemento muy protector, muy antioxidante, como ustedes saben, y es que es la grasa culinaria básica, es decir, nosotros no sabemos cocinar con mantequilla. Podemos freer chorizo, pero utilizamos aceite de oliva. Por eso tenemos el aceite de oliva como un elemento fundamental de nuestra alimentación. Conservamos también las legumbres, porque todavía las legumbres, aunque las hayamos reducido, pues es un elemento interesante. Conservamos la fruta, porque España es un país productor de frutas. Sin embargo, los elementos protectores de la alimentación han disminuido también. Al vinagre de manzana se le atribuyen propiedades adelgazantes. ¿Es eso cierto? Por desgracia, las poquitas cualidades que puede llegar a tener el vinagre de manzana, que no han sido suficientemente documentadas, son de efecto tan leve que nunca justificaría su incorporación, desde luego en el momento actual, en detrás de adelgazamiento. Por tanto, de poca trascendencia. ¿Puede ser la natación perjudicial si no se realiza correctamente? Sí, como todo, la natación es un ejercicio que tiene muchísimos beneficios, pero para ello es necesaria una técnica correcta. Tened en cuenta que nosotros estamos moviendo brazos, necesitamos una buena corrección postural, un fortalecimiento abdominal, y si no se realiza de manera correcta, pues estaremos revirtiendo esos beneficios. Decía Carlos Gardel que el tango hay que sentirlo, que hay que vivir su espíritu. Nosotros hemos querido conocer este baile, este arte, que una vez que te atrapa, no te deja escapar. Como decía Alpachino, en esencia de mujer, en el tango no hay errores, no es como en la vida, es sencillo. Eso es lo que hace que el tango sea genial, si cometes un error, solo sigue bailando. Pero, ¿cómo? Teniendo algo que decir y decirlo a través de él. Pragmáticamente, nada, yendo a estudiar y entendiendo cómo son los códigos de marca a través del cual una pareja se puede comunicar, a través, valga la redundancia, a través de un abrazo. Entonces, como que a partir de un abrazo se establece un código que, bueno, tanto una persona como la otra decodifican a partir de una intención que llamamos marca, que es la forma de conducir en el tango. A veces suave y nostálgico como un acorde de violín que se prolonga en el tiempo, a veces intrépido y rápido como el bandoneón que salta en complicidad con el contrabajo en medio de una milonga. Así es el tango. El sonido de los pasos de los bailarines se pierde en un continuo deslizamiento, fundidos entre sí y con la música. Un baile para todos. El tango ya es de todo el mundo, es de quien lo baila, de quien lo profesa, en definitiva. Se genera siempre en la costa rioplatense, en el río de la Plata, pero hoy por hoy es de quien lo baile. Y si lo baila bien, mejor. Las manos que se estrechan, los ojos que se miran, y las almas que se acercan van siempre en busca del abrazo, porque el tango es la búsqueda incansable de ese abrazo perfecto. Sin tiempo para pasar por casa antes de ir a una cena, el tratamiento After Work Beauty es perfecto para recargar energía si está radiante tras un día agotador. Deja las tensiones y disfruta del día de principio a fin. Te proponemos la solución ideal para todas aquellas mujeres y hombres que al salir del trabajo se enfrentan a un compromiso sin tiempo para pasar por casa para arreglarse. Es el tratamiento After Work, que combina un masaje, un peeling relajante, más la posibilidad de arreglarse con calma antes de un acto social. Pero, ¿en qué consiste esto? Pues es un tratamiento que consta de dos partes. La primera parte del tratamiento es un peeling corporal que realizamos. Luego se hace un masaje relajante y a continuación se pone a disposición de las pacientes un set de maquillaje, peluquería, para poder retocarse. De cara a irse a una cena o a cualquier evento que tenga que hacer después de trabajar y que no le dé tiempo a pasar por casa. Dentro de las terapias corporales, el peeling se ha revelado como uno de los más importantes a la hora de tratar nuestra piel. ¿Qué nos aporta? Pues los beneficios que aportan es que es una renovación celular del cuerpo y lo que hace es que favorece la absorción de los productos que utilizamos en el tratamiento y de esta manera la piel luce mucho más sana, más suave, más brillante. Además de conseguir una piel espectacular y relajarnos, este protocolo de belleza termina con la posibilidad de retocarse el cabello, ducharse si uno lo desea y darse los últimos toques de maquillaje antes de marcharse para estar lista o listo para lo que surja. A lo largo de sus 40 años de creación, Yves Saint Laurent encontró su inspiración a través de la cultura. Mediante la exposición, que se puede ver hasta enero en la Fundación Maffre de Madrid, descubrimos sus obras de arte. Con la reafirmación de la mujer en la década de los 60, Yves Saint Laurent rompió con los antiguos códigos proponiendo una vestimenta innovadora. Si Mademoiselle Chanel liberó a las mujeres, Yves Saint Laurent les otorgó poder. A lo largo de 40 años de creación, el diseñador ha ido dejando huellas revolucionando los géneros que hasta hoy conocemos. Tal es así que ahora su obra puede contemplarse en un museo. Yves Saint Laurent no deja de ser el gran modista del siglo XX, ¿no? Él es el que toma la moda de la haute culture y la lleva al pret-à-porter. Y hace que realmente la moda sea algo que la gente viva como que le concierne. Como realmente lo que él hace en sus creaciones remueve a la sociedad. A través de sus viajes, este artista incansable continuó su creación, inspirándose en cada paisaje. África, España, Rusia fueron motivo de su trabajo. Además, el arte también estuvo presente en su obra. De esta forma, Yves Saint Laurent reservó en su trabajo un lugar especial para los artistas. Maestros como Van Gogh, Matisse o Piet Mondran fueron, para el modisto, objeto de composición. Un personaje que influye en la sociedad de su tiempo y que influye, pues, no solo a través de la moda. Influye como, bueno, la moda es esa cosa que pone en contacto el arte, que pone en contacto lo que es la creación con la vida cotidiana, ¿no? Es algo que nos concierne a todos. El smoking fue el centro de su creación. En 1966, lanzó su primer smoking, una alternativa inesperada al Little Black Dress y al Largo de Gala. El éxito fue inmediato. Una prenda lo transformó en una prenda femenina. Y no solo una prenda femenina, sino que cada año en sus desfiles, en cada desfile, presentaba una variación sobre los smoking. La muestra se presentó hace un año en el Petit Palais de París. Esta obra constituye la primera retrospectiva que se presenta en España sobre el gran diseñador. Un repaso completo a 40 años de creación. Yves Saint-Logan profetizó la muerte de la alta costura. Nacida muchos años atrás, tenía por misión responder a las necesidades de una élite preocupada por mantener su posición social. De esta manera, sus vestidos de ensueño recuperan el lujo de paraísos pasados y el elegante glamour de la Edad de Oro de Hollywood. El último baile de la alta costura danza al ritmo de un vals. Buenos días. Hoy está con nosotros Isabel Sousa, que es experta en coaching e inteligencia emocional. Y está con nosotros para hablar de algo que hablamos en la revista Estar Bien, de la felicidad, de los sueños, que no es otra cosa que el camino hacia esa felicidad. Isabel, ¿qué tema más apasionante este de la felicidad? Y además interesante para todo el mundo. Yo creo que todos en algún grado queremos ser felices. ¿Cómo calificarías la felicidad actual? Tenemos una crisis de felicidad también. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dicen las encuestas? Pues mira, recientemente se ha hecho una encuesta justamente sobre este tema. Y curiosamente, lo que han dicho las encuestas es que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de la situación, el 67% de los españoles nos declaramos felices. O sea, casi 7 de cada 10. Sí. ¿Es una percepción la felicidad? ¿Es apoyarse en lo positivo? ¿Qué es exactamente? Bueno, la felicidad es un estado de ánimo que, lógicamente, viene de algo interno, de tu percepción de lo que está pasando fuera de ti, ¿no? Y cómo interpretas tú lo que está pasando. O sea, es un tema de percepción, de interpretación. Sí. ¿Aquel que es capaz de controlar sus pensamientos en positivo tiene más posibilidad de ser feliz? Totalmente, totalmente. ¿Cómo funciona? Mira, como tú lo has dicho, en el tema de la crisis, ahora mismo, bueno, pues las personas estamos sometidos a un bombardeo continuo de noticias negativas. Es decir, bueno, pues hay crisis, hay paro, la deuda, toda esta serie de cosas que, al final, aunque no podemos controlarnos, nos afectan, ¿no? Si nosotros nos centramos exclusivamente en eso, en nuestra vida, tenemos lo que se llama el efecto calamar. El efecto calamar es que todo se tiñe de negro en nuestra vida. Sin embargo, aquellas personas que son capaces de darse cuenta que efectivamente hay crisis, hay problemas, pero que en su vida también hay otras cosas. Es decir, hay una familia que la apoya, hay gente bondadosa, hay oportunidades de negocio. La gente que es capaz de compensar una cosa con otra, tiene un equilibrio emocional mucho mejor que la gente que solo se está centrando en la crisis. El camino hacia la felicidad es, o hacia esa meta más bien, que es la felicidad, es un camino largo que muchas veces las circunstancias no nos permiten disfrutar de cada instante. Sí. ¿Qué consejos les das a las personas a las que entrenas en este campo? Sí, pues mira, una cosa que yo creo que es fundamental para poder conseguir esa sensación de felicidad es tener objetivos en la vida, tener ilusiones. El objetivo yo lo asimilo a tener algo que me apasiona, que quiero conseguir, que disfruto en el camino de conseguirlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos lo que queremos en la vida, es mucho más fácil ser feliz. El problema es que la mayoría de nosotros sabemos lo que no queremos en la vida. Cuando hablamos de querer en la vida, hay muchos que hablan de que la cultura es parte de la felicidad, o sea, el hecho de trascender que tiene el ser humano, necesitamos sentir que somos algo más que, vamos a decir, una vida, una sencilla vida, una vida individual, sino que tenemos un rol, un papel. ¿En qué medida juega en ese conseguir la felicidad el hecho de saber de dónde venimos, hacernos preguntas, recurrir incluso a los filósofos? Recuerdo ese libro de más Platón y menos Prozac. ¿Hasta qué punto la cultura, el conocerte a ti mismo, el conocer lo que han dicho los filósofos sobre qué hacemos, ¿hasta qué punto eso contribuye a la felicidad y nos da respuestas? Pues mira, la cultura, lógicamente, pone un marco a tu vida en todo. También en qué necesitas hacer para ser feliz. Es decir, no todas las culturas tienen un esquema de felicidad exactamente igual. Por eso es fundamental que cada uno indague en uno mismo qué es lo que le hace al feliz. Porque nuestra cultura nos puede, hablo por ejemplo de la cultura occidental, te dicen, bueno, tú para ser feliz en tu vida tienes que estudiar una carrera, tienes que tener una familia, tienes que conseguir un puesto de trabajo y tú lo haces todo eso. Pero cuando llegas ahí, y a lo mejor tienes muchísimo éxito, pero cuando llegas ahí te encuentras que eso a ti no te hace feliz. Entonces es fundamental que cada uno indague en sí mismo qué es lo que le hace feliz. El autoconocimiento de cada uno. Claro, es fundamental. Hablemos de las causas de infelicidad. ¿Cuáles son las causas más comunes de infelicidad o de sentirse perdido, que muchas veces te llevas a infelicidad, incluso a somatizar, con depresiones, ansiedad, etcétera? Todo está unido, ¿no? Todo, 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 todo. ¿Cuáles son esas causas de infelicidad? Mira, hay muchas causas. Date cuenta que cada persona somos un universo en nosotros mismos, pero lo más frecuente, y vuelvo a decir un poco también por la cultura occidental, lo más frecuente es que nosotros ponemos la felicidad o el conseguir la felicidad en lo externo, en cosas externas a nosotras, en conseguir un trabajo determinado o un puesto de trabajo dentro de ese nivel, en ese puesto de trabajo, o conseguir cosas materiales, ¿no? Entonces, claro, gran parte de esas cosas no dependen de nosotros, no las podemos controlar. Sin embargo, si a eso, porque conseguir cosas está bien y tener cosas materiales está bien, pero si eso está en relación con quien nosotros somos de verdad, con nuestros valores de verdad, con las cosas que queremos conseguir y que nos hacen disfrutar y son nuestra pasión en la vida, bueno, pues ahí es donde nosotros podemos incidir, es donde podemos controlarlo. Lo de poner toda la felicidad en función de los acontecimientos externos. Esas personas que dicen, no, cuando consigue este trabajo seré feliz, cuando consigue esta pareja seré feliz, cuando mis hijos se gradúen seré feliz. Todo eso, bueno, la felicidad hay que disfrutarla en el momento, están las pequeñas cosas a veces. En ese caso siempre dependeríamos de factores externos, como dices, y es mucho mejor depender de los internos. Hablas un poquito del apego con todo esto, ¿no? Es bueno no tener apego a las cosas materiales, incluso algunos hablan de no tener apego en las relaciones, no depender en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, no depender en exceso de la otra persona. ¿Qué papel juega el apego, según tu opinión, en la felicidad? A ver, nosotros queremos conseguir cosas en la vida que nos hagan felices, ¿no? Lo que pasa que yo creo que el apego tiene que ser a uno mismo, a lo que uno quiere realizar en la vida. Quererse a uno mismo, ¿no? Sí, es lo fundamental, saber que con lo que contamos y lo único, digamos, que contamos 100% siempre es con nosotros mismos. Isabel, ¿es posible ser feliz o intentar hacer feliz a los demás sin ser feliz uno mismo? Es imposible. No podemos dar lo que no tenemos. O sea que aquel que más feliz es, es aquel que más posibilidades tiene de hacer feliz a los demás. Sí, y date cuenta además que una parte importante de la felicidad viene de dar a los demás. Es decir, de darnos, pero con generosidad, no con la intención de que nos devuelvan el favor. Dar es una parte de ser feliz. ¿Qué consejos les darías a las personas que están en ese camino de búsqueda de la felicidad, no lo acaban de encontrar, se encuentran quizá un poco despistados, despistadas, buscan su destino, el entorno les acecha y creen que ese entorno les influye? ¿Qué consejo les darías para que iniciaran ese camino de la felicidad? Pues yo lo primero que les diría es que realmente indagaran en ellos mismos o en ellas mismas cuáles son sus verdaderas motivaciones en la vida, qué es aquello que les hace vibrar, qué son sus pasiones. Eso siempre da un camino muy directo hacia dónde tengo que dirigirme y hacia dónde está mi felicidad. Hablas de pasión. Para ser feliz hay que tener pasión. Totalmente. Hay que estar ilusionado con la vida. ¿Ilusionado con la vida? Con los proyectos, con las personas. ¿Y se puede ser feliz estando solo? Me refiero a sin pareja. Perfectamente. ¿Y esas personas que necesitan siempre una pareja para sentirse felices, quizá es un problema de autoconfianza, de no gustarse a sí mismo cuando uno está solo? Quizás es, yo diría, desconocimiento del poder que cada uno llevamos dentro. A veces creemos que tenemos que apoyarnos en alguien para ir avanzando en la vida, pero cuando te das cuenta que está fenomenal tener el apoyo de gente y está muy bien, pero como decías tú antes con el apego, no apegarnos a necesitar a otras personas. Tenemos el poder dentro de nosotros. O sea que la felicidad está al alcance de cualquiera. Esto me recuerda, hay unas imágenes tremendas de una persona sin brazos y sin piernas circulando por internet. Este es un hombre que transmite una extraordinaria felicidad. Y viene un poquito a decir que la felicidad está en la actitud de cada uno, ¿no? ¿Sabes el vídeo que estoy hablando? Sí, sí, perfectamente. El circular a mariposa. ¿Qué te sugiere? Indudablemente, mira, para mí la felicidad es una actitud. Y las actitudes se pueden elegir. No solo se pueden elegir, sino que se pueden aprender. Y bueno, pues dentro de eso, la felicidad, y yo creo que es el mensaje que transmitimos en todos nuestros cursos, ¿no? La felicidad se aprende, se puede aprender a ser feliz, eliminando hábitos que nos hacen infelices y que están en nosotros. Es un buen consejo a modo de conclusión, eliminar los hábitos que nos hacen infelices y trabajar por esa felicidad que está dentro de uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Isabel, nos has hecho un poquito más felices a muchos. Pues me alegro, ese es mi objetivo. Espero que también en casa hayan cogido la idea. Los que ya lo sabían, pues aquí tienen un buen argumento. Y los que no, pues que también inicien ese camino de la felicidad. Yo animo a todo el mundo a que busquen esa felicidad, porque esa felicidad está ahí para todos. Nacemos felices y tenemos que ser felices. Nos quedamos con eso. Muy bien. A ti, Isabel, muchas gracias. A ti y hasta luego. Cambiar las letras de sitio, confundir los sonidos, olvidarse de los recados, son situaciones habituales en la vida de un disléxico que hacen mella en su personalidad y en su modo de vida. La dislexia es un trastorno neurobiológico que afecta al cerebro en los aprendizajes escolares, particularmente en el de la lectura. Según algunos estudios, hay distintos genes implicados en la aparición de este trastorno. Además, el hombre tiene mayores posibilidades de experimentarlo y normalmente se hereda por vía paterna. Las primeras dislexias diagnosticadas aparecieron hace más de 100 años y desde entonces los expertos no se ponen de acuerdo en los tipos que existen. Eso sí, coinciden en clasificarlas en evolutivas y adquiridas. La diferencia es básica. La evolutiva es la que nace con el niño y va evolucionando con su crecimiento y la adquirida es la que se produce por un daño cerebral o traumatismo. Atendiendo a la falta de capacidad que se produce en el niño, también se pueden clasificar como dislexia fonológica y dislexia perceptiva. La fonológica se caracteriza porque el niño no sabe identificar los sonidos, los cambia, los confunde. La perceptiva, sin embargo, se da cuando el niño tiene dificultad para procesar las imágenes, no identifica la palabra con su significado. Aunque la dislexia se suele ver claramente a los 7 u 8 años, edades en las que deberían saber leer, existe una etapa de predislexia que va desde los 3 a los 5 años, donde los niños, que serán disléxicos, suelen tener dificultades para formar rimas, seguir ritmos sonoros o trocear el lenguaje por sílabas. Empezar a trabajar con ellos entonces aminorará el impacto de este trastorno y les facilitará el aprendizaje en otras edades. Tratar la dislexia y ayudarles en su aprendizaje es la clave para evitar el gran temido fracaso escolar. Es frustrante estar estudiando horas y horas para acabar suspendiendo, por lo que acaba generando rechazo al estudio y graves problemas de autoestima. Las personas que han sufrido algún tipo de dislexia y que no han sido tratadas suelen tener niveles formativos menores, ocupan puestos de menor importancia y suelen tener problemas de tipo laboral y emocional. Pero esto no es por la dislexia en sí, es la consecuencia de no haber sido entendido ni tratado. Cerramos el programa de hoy con la nueva campaña de Médicos Sin Fronteras, Gritos contra el dolor ajeno. Los protagonistas de esta iniciativa son los actores Javier Bardem, quien colabora desde hace años con la entidad Sin Ánimo de Lucro, y Luis Tosar. El spot pretende concienciar al público de que hay 8.000 personas que mueren todos los días por causa de las denominadas enfermedades olvidadas, como son la malaria, la enfermedad del sueño, la tuberculosis o el chagas. La campaña consiste en vender pastillas con las que contagiarte del dolor de los demás para que ellos puedan curarse. El año pasado consiguieron vender 3 millones de cajitas en tan solo 3 meses. Esta vez esperan conseguir al menos medio millón de euros con los que invertir 200.000 nuevos tratamientos contra la malaria en África. Y recordamos ahora una cita del ensayista, novelista y poeta libanés, Khalid Gibran, que dijo que por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Os decimos adiós, no sin antes recordaros que estamos esperando vuestros comentarios y opiniones en nuestra página de Facebook. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!